Bueno, quiero darle un saludito a Pepi Que nunca va a ir a este tema, pero también lo menea Y a mi abuela Josefa Deñe, deñe, deñe Peligro Sokepa Tofino que me popo Que es lo que me diste, cabrón Del picho al M y del tripe al porro Que si quiero que si empiezas por la hierba que sacaba sin choto Que si empiezas a fijar y que si empiezas a fijar Y que si luego me jodo Si yo bebo mucha agua y como de cuchara Ya me lavo la piñota, me froto bien debajo el ala Si es que tengo que contarle bien de esta tantada la Natalia Me bajo pa' Córdoba y me cobra nada La boca to' guapa, la boca to' guapa La boca to' guapa por la boca La boca to' guapa, la boca to' guapa La boca to' guapa, con la boca Te voy a preguntarle bien que hace pa' no parar Y ella tiene que decirme to' los trucos pa' ni far Y con la boca to' guapa yo me salto a los pita' Tu nejas de piñota con la boca to' guapa Guapa, guapa y con la boca to' guapa Guapa, guapa y con la boca to' guapa esto es guay Y con la boca to' guapa, esto es guapa y con la boca to' guapa esto es guapa esto es guapa Y con todo, no todo es ponerse todo piño muere piño Y me hacemos un apaño nunca he roto un plato Y me dice pata gato, pato mira el pato pa' muere el pato No hay mucho pa' chamamá y más no pasará La laya por el bajo, cuando la villa te va por ahí Le dice si te bajas, te bajas con los guay Cunda, 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 boca chunga, todo malo Pero mira tú esa boca guapa guapa Mira cómo va la boca to' guapa Mira esa boca to' guapa to' guapa Mira cómo va la guapa guapa Mira esa boca guapa guapa Mira cómo va la boca to' guapa La boca to' guapa la boca to' guapa Mira cómo va la boca guapa La boca to' 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 guapa Y con la boca, eh, y con la boca, to' guapa, eh, con la boca.